Se meten 70 minutos en cada... Oye, déjame hablar, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? A ver, tengo mucha oscuridad para que ustedes... Oye, ya vea, que ninguna de ellas ha hecho una lo hace y tú... No, todo el mundo lo está comentando... Oye, oye... Yo estoy grabando videos... No, lo besó... José, ¿qué es eso? A ver, soy amistad, ¿no? Caballero... ¿Qué clase show, amor? Sí, ¿qué clase show? Ay, ¿qué es eso? ¡Que se vaya solo!